Buenas tardes, Johanna. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nice. That's perfect. Bueno, ¿qué casos ahora? Ya casi. Y como no había estado en las tardes anteriores y me gusta mi premiar la puntualidad, le voy a dar un review de lo que vimos. Ok. Sí, porque tenía una pregunta sobre what time is it. Entonces, yo estaba viendo los videos y todo eso, pero a la hora de hacer el listen, digamos, lo que uno hace. Entonces, yo le daba según la respuesta que yo pensaba, pero quizás no era así. Pero qué bueno que me va a dar cómo hacerlo. Muy buenas tardes, sirvíne. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Voy a dar un pequeño review about this. Recuerde esto, Johanna. Ok. What time is it? You answer that question in the same way. O sea, vamos a responder usando la misma forma en que nosotros hicimos. ¿Y cuál va a ser eso? Muy bien. It's the same. Exacto. With the presence of it. Sería it's the same. Y ahí vamos a poner la misma expresión que hemos aprendido. Un ejemplo. What time is it right now? ¿Qué horas son ahorita? Sería Two O'clock. Bueno, pasado un minuto nada más. Sería Podemos poner One One Two Two One Two O Podríamos poner O O O One Ok. Two One Ok. Esa sería una 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 Pongámoslo en práctica. Vámonos. Aquí. Vale. Ejemplo. En esta. Uh-huh. Y What time is it? Lo que tenía más de ejemplo. ¿Cuál era lo que usted creía que era la respuesta? Yo le daba en la primera. It's ten To seven. Vale. Para comenzar. Usted sí está respondiendo correctamente. Pero tenemos que comprender Cuál es una Esa sería una La dos Posible Ah, ok. The two Posible No solo es una Ah, ok. Aquí está Ah, pues sí, por eso no me agarraba Porque Y también le daba en esa Y dice It's Six Fifty Le daba en esa Y cuando me daba la respuesta Le daba en la primera Pero era esa Entonces Ay No, no se explica Muy bien Yo creí que usted no lo estaba manejando El tema Pero veo que sí lo maneja Lo que sucede es eso Es aprender Las instructions Ah, ok Eso fue lo que vimos nosotros Si mal no recuerdo Día dos Ahora ¿Qué vimos el día martes? El día martes Nosotros estamos muy llenos Los protocolos están inscritos Luego Hablamos un poco de la Falling And rising Intonation Que la Falling Intonation Es When we use A W H Word O sea Cuando la Pregunta Llevan a W H Y Un ejemplo De nada Dígame tres ejemplos Señor Holman Por favor De W H Question Please ¿Cuáles son esas W-H Word? How Who 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 Where What What Where When Who 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 Which Which And Why Why Serían Algunas When When Usamos Una Question Así De Entonación Va Y Hacia Bajo Es Por ser Un Lenguaje Aprendido Muchas Vez Nuestro Cerebro Automáticamente Hace Una Entonación diferente Ahora bien Ahora bien Cuando vamos a superar el rising When we use I guess no question Cuando es una Yes no question Por ejemplo Is she getting up Esa Esta 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 Let's See Otra Are they Sleeping Or Rising Entonación Dudas O Preguntas Inténtenlo A hacer usted Díganme Una W Pregúntemela Ahora What Time Is It Díganlo De corrido What Time Is It What Time Is It What Time Is It Is What Time Is It Repítalo What Time Is What Time Is 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 It Si escucha Entonación Pase Abajo Ahora bien Pregúntele A Irvin Si está poniendo Atención Se acuerda cuál es el verbo Que ocupamos Para Pedir Atención Si no se acuerda No hay problema No hay Ajá Irvin Cual era Que ocupábamos Doin No es Doin No Pay 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 Are you paying Porque es Una I&G Are you paying Atención Are you paying Atención Are you paying Atención Are you paying Atención Are you paying Pay Pay Are you paying Atención ¿Estás pagando la atención? ¿Estás pagando la atención? ¿Estás pagando la atención? Exacto, dígalo más rápido ¿Estás pagando la atención? Exacto ¿Estás pagando la atención? ¿Estás pagando la atención? Nosotros usamos el Present Continuous cuando estamos refiriéndonos a acciones en el momento, pero acciones que no son estáticas. Por ejemplo, Running es el mejor ejemplo que podemos ocupar, Running es correcto. Pregunto, Sr. Holman, ¿puedo correr yo dando un paso nada más? Creo que Sr. Holman tiene inconveniente con el Internet. Sr. Irving, ¿se puede correr dando solo un paso? No. Ok, perfecto. Exacto. Nosotros no podemos hacer una, digamos, esa acción solo estando sentados o estáticamente parados. Tenemos que estar en movimiento. Y ahí es donde estamos el Present Continuous. Imaginémonos esto. Usted está en llamada, Srta. Joana. Está llamando a Irving. Y escucha a Irving que está... Le dice a usted, hey, are you running? ¿Y la respuesta de Irving sería? ¿Cuál sería su respuesta, Irving? ¿En este momento? Suponiendo que sí esté corriendo. Sí, estoy. Exacto. Vamos a poner aquí esta parte, porque en esta parte del video se dice que está ahí. En esta parte, vamos a notar que la escritura es... Esa va a ser para una pregunta. Ahora, bien. Se puede hacer una pregunta without, o, por cierto, without significa sin. Sin la doble word? Yes. Just bare to be, subject, bare plus int, complement, plus question mark. Esa sería una yes. Si le agregamos una doble word, es una question to ask for information. Es una pregunta para que nosotros podamos obtener más información sobre los eventos, o sobre lo ocurrido, sobre lo que necesitamos saber. Ahora, bien. Como en toda regla, si nos preguntan con e, we will answer with is also. Aquí está. Doble it, eh, no, espera. Aquí. Subject, plus, bare be, plus, bare with ing, and complement, plus the, period. Esa es la forma y la estructura que vamos a usar. La voy a escribir aquí. Subject, plus, verb, be, plus, verb. Es que sí lo mismo. La única diferencia es esta parte. Miren, chicos. Que llevamos un verbo este. Ahora bien, si es casi lo mismo, dígame, Johanna, ¿cómo puedo formar yo o cómo puedo hacer una estructura negativa? De un asento. De un asento. Estoy en mute. diría el verbo to be más el no más no la palabra del día ¿cómo dices más? no sé es plus 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 ok plus ahora bien más en la literatura porque hay un match con el que nosotros ocupamos con el periódico no se dice plus eso sí se dice more por ejemplo si a usted le preguntan Johanna do you want more? le están ofreciendo más comida do you want more? no va a ser do you want plus ok este plus es para ok ahora excelente ahora bien ya que hemos dado un pequeño review hasta donde llegamos ayer porque ya hablamos sobre esto les había puesto un pequeño reto a los alumnos como el primer día debido a technical issues no pudimos tener las presentaciones correctamente les había pedido a ellos los que habíamos asistido ayer quisieran nuevamente una introducción esta introducción sería un poco más compleja pero un poco más completa ¿por qué? porque ocuparíamos ya todo lo que hemos aprendido present simple puedo decir reposición es possessive adjectives possessive nouns follows lo que ustedes quieran y ponía un ejemplo si ejemplo mi mi nombre es Luis Guzmán I am 31 years old I work in front of Pizza Hut Los Eros este es un ejemplo y mi favorito es verde dark verde I love running every weekend si se fijan ahí ya hemos agregado present content yo sé que suena largo y complejo pero todo lo que he dicho es con las estructuras que hemos aprendido pregunto señor Irving señor Miguel ustedes hicieron la actividad sos sos no se preocupen si no la han podido terminar aquí vamos a ayudar a como estructurarla pero antes de llegar a ese punto chicos porque ya hemos avanzado bastante nueva clase vamos a dar inicio con el material de ahora después de ese pequeño review nosotros aprendíamos talk about different vocabularies different activities that we may prefer in every time ahora bien vamos a aprender este vocabulario y les enseñaba la vez anterior en el pdf algunas de las actividades que recontamos por la mayoría de personas hace ahora miraremos este video en el cual se nos presentan otras actividades hi everyone in this class you'll become familiar with vocabulary in order to express activities let's start by listening and repeating He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, He's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Perfecto. The he... Aquí se nos presentaron algunas actividades que muy comúnmente hacemos. Like, watch TV. Take a walk. Drive or ride. And what else? Shopping. Son algunas que nosotros frecuentamos comúnmente. Ahora bien. What's the difference between drive and ride? ¿Cuál es la diferencia entre drive and ride? Ajá, chicos. ¿Qué es la diferencia entre drive y ride? Señor Miguel, ¿cuál cree usted que sea la diferencia entre drive y drive? Drive es como montando una bicicleta y drive es manejando un vehículo. En cambio drive es simple y sencillamente la acción de manejar. Ahora bien, vamos a ver, lo veremos después. Para continuar chicos, desde estas actividades que hemos visto, piensen en 5 de ellas, tanto las que hemos visto aquí, como las que se encuentran en el PDF. Y hagan 5 ejemplos, necesito que esos 5 ejemplos sean 2 positivos, 2 negativos y 1 pregunta. Una pregunta, 2 negativas y 2 positivas. Questions, I will be here. Gracias. Lo siento chicos, no les di el tiempo. En 5 minutos discutiremos la sentence a las 2 y media. ¿Podemos usar verbos que no estén en la lista? Claro Irving, claro, claro. Si usted siguió la recomendación de prenderse 10 verbos en la regla anterior, ocúpelo. Porque lo hace. Mejor Leclerc. Pero que también es probable las19 liones. Bueno, parezca la sorpresa en todo el campo. Y además, creo que lo hagaslie que tiene una pregunta. Es culpa de la ley, unесп Ralts y seis meses. Cuando todo el campo se eleve el precio desesperador, lo hace. Necesito necesitarios en ti el tiempo. Conditectos y edificios para los DFC. ¿Novedonte Las?, me al之後, ¿no? Pues así, vestirvenseason? No. Si usted市í o nuestro propio Alfie, es no recenas de acercisuos. Saber, lo hago yo. Pues así no me da como la ley. Gracias. 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 ¿Cómo van? Ok. Al parecer, Miguel y Johanna necesitan más tiempo. Les pintaré un par de minutitos y en dos minutos comenzamos. Gracias. 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 ¿Cómo van? Vamos a comenzar el señor Irvin. Go ahead No importa que sean todas en presente continuo Todas tienen que ser en presente continuo Ah, ok, ok I love walking in the mountains I love walking in the mountains In the mountains In the mountains ¿Cuál es la otra? I am cooking to my daughter And negative is My daughter is not sleeping My wife is not working today ¿Y la cuestión? Is Joanna checking her Facebook? Buen ejemplo Buen ejemplo Muy bien, Joanna Go ahead Adelante Revenge No creo Vamos a ver ¿Cuál fue la pregunta? Are you checking Facebook right now? ¿Que si estabas revisando Facebook? No El WhatsApp No Go ahead Díganos unos ejemplos I am I watch videos online I am watching videos online Washing Washing Videos online I like I like Taking a nap Ok I like Taking Taking a nap Taking a nap ¿Por qué? Porque ahí está diciendo usted su gusto A mí me gusta tomar siesta Pero si usted quiere ser específica Y concisa Puede decirlo así I like I like Taking a nap I like Y le agrego la voz A tree of love Cuando se acaba la clase Ok Bien Vamos con las dos negativas Ok I Digamos Yo puse Así no sé si está bien I am not Taking Photos ¿Cómo dice? Photos In English Photos 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 I am not taking pictures Ah Pictures Or photos Ok I am not reading a book I am not reading a book Reading a book De leer A veces serían las dos negativas Ahora La cuestión Esa me falta Recuerde Para comenzar Va el verbo To be Entonces ¿A quién se la va a hacer? Ah Que ves Solo hombres Está ahí Sería He Is 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 Diga Es He 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 Is Is He Vaya Miguel Es Miguel Es Miguel Es muy bien En inglés O estudien O está estudiando Writing Writing Is Miguel Is Miguel Writing ¿Está estudiando? Ok Es Miguel Writing No salió poema No salió puesta El mensaje Writing a letter ¿Está estudiando la carta? Es Miguel Writing a letter ¿Está estudiando? ¿Está estudiando algo? A letter A letter A letter A letter A letter A letter Ahora Miguel Your song No salió a letter ¿Está estudiando algo? ¿Está estudiando algo? He's dancing He's dancing la segunda she is running in the park ¿qué iría después de she? she is running in the park perfecto ¿y las negativas? las negativas son este ¿is she studying? no, he is not studying y qué bueno, le voy a dar un punto a su favor porque ya me dijo la pregunta ahora sólo dígame una negativa más y termina no, she is not buying no, she is not buying que es compras perfecto excelente aplausos a los tres welcome to the class Mr. Edwin how are you today? ¿cómo se encuentra este día señor Edwin? hola, hola muy bien venía escuchando la clase que venía manejando no se preocupen en ese caso pues hasta que llegue a casa pueda poder participar no, ya ahorita ya estoy ya ya en línea por eso excelente bueno estábamos hablando señor Edwin hicimos ahora un pequeño review un pequeño recap de lo que hemos visto en toda esta unidad esta unidad hemos aprendido sobre time expression time zone aprendimos sobre present continuous rising and falling intonation y ahorita hace un momento seguimos hablando sobre el WH plus present continuous ahora viene el momento de la verdad ¿por qué? porque el día de ayer antes de hacer todo el recap de ahora hablaba con Uriel con Miguel y con otros alumnos sobre el avance que han hecho y que lastimosamente nosotros no pudimos hacer una introducción adecuada al inicio del módulo debido a technical issues por lo tanto estábamos planeando hacer una introducción más completa ¿para qué? para que vean todo lo que han aprendido y cómo ponerlo en práctica y ahorita es el momento ¿quién de ustedes dos se encuentra listo? señor Uriel ¿le falta? un cachito claro muy bien en lo que el señor Uriel termina vamos a hacer algo diferente a ver solo permíteme un momento quiero ver algo sí no va a darse a hacer en lo que el señor Miguel termina vamos a hacer el knowledge esto chicos ¿alguien me puede ayudar leyendo esto por favor? yo lo leeré perfecto instricción ¿qué vamos a hacer? vamos a escuchar un audio y luego vamos a ir escribiendo cuál fue el primer sonido a qué era qué era lo que estaba haciendo ella un ejemplo sería este answer questions about each sound she is right one ¿lo escuchan o suena demasiado suave lo escuchan perfecto two she is right she is swimming three four five six is a room by seven eight playing ten not basketball okay and the number three what is made in doing watching television answer questions about each sound one hi everyone in this class you become familiar with vocabulary in order to two two three four next what say that five dance cheese dance cheese dance six maybe my bike seven eight en el número cuatro she is dream washington television washington la ocho es válida yo sé que es un verbo que no les he mostrado pero how do you say in english keeping what is mary doing typing typing writing es lo que está haciendo joanna ahorita pero si te pones un teclado una máquina de escribir que typing typing excelent ok guys almost time veamos un review de lo que un preview de lo que veremos mañana mañana veremos esto we will with a chat and develop a skill in waiting vamos a incrementar nuestras skills para leer de antemano les digo que tienen muy buenos skills pues hemos estado practicando desde el principio ahora bien vamos a ver un video haremos un knowledge check y chan 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 darts sorry a final exam esta corta comparación del midter exam este solo comes a de seis secciones la primera es un listening it's about conversations where are you from exacto recuerden la cuando estamos aprendiendo sobre present simple que lo ocupamos para poder brindar hechos irreputables y personal info after that are we in vamos a ir leyendo y lo vamos a ir contestando filling the blank space then choose the correct adjective and complete the sentence larry is inserious o sea que no es serio is ajá y ahí le vamos a dar la respuesta is a multiple option then choose the correct answer to the questions secciones múltiples is sus scar is this sus scar maybe no yes yes vamos a ver que más use the correct present continuous form form of the bird are you waiting again ajá vamos a ver aquí le vamos a elegir la opción correcta será esta será esta o será esta just for questions and the last look at the clubs and select the two possible correct answers voy a poner sombreado the two possible correct answers for the hours displayed in each watch y es igual que the figures muy bien guys son libres de hacerlo esta noche si deciden hacerlo ahora no hay ningún inconveniente mañana se les dará tiempo para que puedan hacerlo y después de eso lo concluiremos todos juntos ahora bien señor Uriel hoy si ya está listo escuchemos al señor Uriel cómo se presenta habíamos dado ya un ejemplo y lo voy a repetir para que ser justos yo le daba el ejemplo de que ya podemos ocupar simple present present continuous possessive adjectives and nouns también prepositions colors y yo ponía este ejemplo my name is Luis Guzmán I am 31 years old I work in front of Pollo Campero Constitución it's just an example I love running on the weekend my favorite color is dark green I am waiting a shield a blue shield muy bien ese es un ejemplo de lo que hemos visto si se fijan es corto pero he agregado mucha información personal incluso pueden agregarle lo que aprendimos en el vocabulario de las activities como spend time with my family I love spend time with my family para el señor Enrique para el señor Johanna spend time with my family or spend time with significa pasar tiempo muy bien go ahead señor Uriel I am Irving Uriel I like to walk in the mornings my favorite color is orange I like with my daughter and my wife I am 20 29 years old I am wearing a great t-shirts and shorts and I work in textiles next to socks plants excel gente ahora solo una pregunta que quiso decir referente a su esposa y a su hija I like vivo perfecto hay una gran diferencia una cosa que solo le gusten señor Uriel como que usted vaya a metro centro y mire un bonito par de zapatos y me gustan esos zapatos pero usted pasa de largo ahora bien como una persona como lo es su esposa y su hija podría ocupar el término el verbo love I love my daughter and my wife usted las ama o las quiere porque el love también se puede poner como un querer no necesariamente amar intensamente vaya de ahí lo demás perfecto excelente quiere alguien más ser un voluntario señor miguel o quiere intentarlo mañana mejor mañana excelente muy bien tarea para mañana muy bien finalizar la sección 5 si no lo han hecho segundo hacer una introducción como la que hizo el señor Uriel el señor Uriel ya ya nos dio un ejemplo de que si se puede y repasen y descansen todo lo que puedan porque mañana vamos a hacer eso y tenemos otras actividades pendientes como la de leer el principito y hacer un pequeño review de todo 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 lo que hemos visto de una forma quickly así que dudas o preguntas sobre las clases chicos que aún nos hace tiempo algún tema en especial que gustaría que mañana hiciéramos un recap una recapitulación algo que sientan que les cuesta silencio me da temor porque me hace pensar que todo muy bien chicos yo sé que son bien inteligentes pero no hay ningún tema que les cause dudas y hay sobre los procesos y pronuncias con possessive adjectives señor edwin en qué posición van possessive adjectives which position está en mute hola son los que van al principio that's right por gente en possessive pronoun señor miguel en qué posición iría al final señorita joana si yo quiero hablar sobre sobre mi camisa azul en qué posición va a ir el color al final no al principio recuerde que es un adjetivo calificativo es como hey my blue my blue my blue shirt jubiel green gray shirt vamos a ver que más que más the white wall behind you ahí es blanca de atrás fijan el color sobre varines ahora bien yo quiero omitir el pronombre i he he it y quiero ocupar el nombre de vamos a ver de quién de carlos cómo voy a ocupar el posesivo con carlos en vez de i vamos a poner el qué nombre y qué más apóstrofe y ese pero como carlos lleva ese al final ajá qué vamos a hacer en este caso si carlos lleva ese al final y gracias sirví mire pero bueno muchas gracias ir bien en ese caso sí solo le vamos a poner el apóstol para referirnos a una posesión de alguien o un nombre que termine en este como carlos iglesias con el otro con el otro con el otro con el otro no se terminó vemos que otro nombre termina en este bueno cualquier nombre que termine en este vamos a ver que otra pregunta ¿cuál es la preposición que voy a ocupar cuando tengo algo así aquí 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 guys sorry sobre above sobre above muy bien guys si se fijan aún hay preguntas hay que practicar hay que estudiar la información ha sido dada ya ustedes ya tienen las herramientas tantas herramientas como para venir y dar bastante información de ustedes en una entrevista para abrir una entrevista ya tienen un vocabulario bastante complejo porque pueden dar bastante información personal bien los otros módulos que vienen van a ser más complejos nos vemos mañana see ya